Por supuesto el lunes participamos activamente, en este caso con el intendente de Río Cuarto, por primera vez en la comunidad regional, se fijó en esa misma reunión ya una fecha para lo que es la próxima elección de las nuevas autoridades. La verdad que el intendente de Río Cuarto, nuestro intendente Juan Manuel Llamosa, fue recibido muy gustoso, hacía mucho que la municipalidad no participaba activamente, así que los intendentes de la región muy contentos por la presencia de Juan Manuel. ¿Hay demandas concretas desde los pueblos y ciudades de la región para con la ciudad? ¿De eso se comenzó a hablar? Sí, se comenzó a hablar básicamente en lo que es la nueva relación que quiere nuestro intendente Juan Manuel con la región, él nos ha pedido concretamente desde la secretaría y subsecretaría que tengo a cargo, que abramos los brazos, ese fue el término, para hacer de Río Cuarto con la región y la región con Río Cuarto, uno solo, nosotros sabemos la relación que nosotros tenemos con la región, ya sea en el plano educativo como es con la universidad, ya sea en el plano comercial con todo lo que significa nuestra producción regional y bueno, todas aquellas relaciones con la región nos van a fortalecer a nosotros y a la región también. ¿Un proyecto puntual que se haya tratado, que se piense tratar prontamente? Sí, estamos evaluando distintos proyectos que nos ha pedido el intendente, pero ya en su oportunidad los va a anunciar él como corresponde. ¿Por dónde pasa, en todo caso a modo de anticipo? Bueno, pasa por focalizarnos en lo que ya nuestro gobernador, ya lo ha hecho muy bien, declarar la capital agroindustrial y esta agencia innovadora y bueno, es sentar a las partes por primera vez y que Río Cuarto con su comunidad, con su intendencia, sea una especie de ente regulador que una las partes. Nosotros hoy tenemos dos polos que lo dice el intendente y lo ha manifestado en la campaña, como es el polo educativo y el polo agrario productivo, que nosotros tenemos que unir y bueno, en eso estamos.